que nos alcanzará a todos, porque nos convocan motivos muy profundos y llenos de esos valores que pretendemos mantener vivos, el reconocimiento al hombre, al servicio de la comunidad y entrega de viviendas. Todo gira alrededor de la familia, la íntima y la gran familia, la sociedad. Un hombre que recibe y se educa en valores seguramente los transmitirá y los podrá compartir con la gran familia, que es lo que componemos como comunidad. Gracias a Dios, en la gran familia tenemos para destacar esos hombres y mujeres. Hoy el reconocimiento es al médico, al docente, al hombre comprometido con su familia y con la comunidad, el doctor Alfredo Colochini. La labor del doctor Colochini fue destacada en distintos ámbitos, no solo en lo local, y ello quedó plasmado para orgullo de su familia. Hoy, por decisión del gobierno de esta ciudad, se perpetuará su nombre al imponerlo en este pasaje público. Ello, por ordenanza número 931 barra 19, sancionada por el Consejo Municipal, el 9 de mayo de 2019, y promulgada por el Intendente Municipal, mediante el decreto número 009 barra 19, del 10 de mayo del año 2019. A continuación, daremos lectura a la ordenanza que impone el nombre del doctor Alfredo Colochini a este pasaje público. Ordenanza número 931 barra 19, visto la necesidad de nombrar al pasaje ubicado en la manzana número 260, delimitada por las calles Estanislao López, Suchón, Entre Ríos y 13 de mayo. Y considerando que en dicha manzana se encuentran ubicadas seis nuevas viviendas que se construyen con recursos propios del municipio a través del programa municipal de hábitat, que a su vez se llevará a cabo la ejecución de 18 nuevas viviendas por administración municipal, en convenio con la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo. Que el reconocimiento de la comunidad a aquellos integrantes que se han brindado a la misma conlleva el mayor agradecimiento que pueda expresarse, siendo posible manifestarlo de distintas maneras. Que una forma de hacerlo es perpetuando su nombre a través de la imposición del mismo a un pasaje de nuestra ciudad. Que por medio de la presente proponemos que el pasaje mencionado lleve el nombre del doctor Alfredo Colocchini. Que el doctor Alfredo Colocchini fue un destacado médico cirujano de la ciudad de San Carlos Centro. Que en su vasta trayectoria se desempeñó como médico regional del hospital italiano. Médico del hospital Suchón. Debiéndose a esa gestión la creación de la sala de pediatría en el subsuelo norte y ginecología y partos en el subsuelo sur de dicho hospital. También fue médico director del dispensario local con función simultánea de médico escolar y también médico policial. Médico miembro del colegio de médicos. Fundador de filial de Alpi San Carlos Centro. Presidente de la biblioteca popular Centro Rivadavia. Organizador de la campaña contra el cáncer genital. Profesor de anatomía y fisiología y higiene en la escuela de enseñanza media número 213. Cofundador de ADIS. Miembro del Rotary Club. Presidente de la cooperadora de la escuela número 365 Domingo Faustino Sarmiento. Iniciador también de la instalación de agua potable y fundador de la cooperativa de agua potable y otros servicios de nuestra ciudad. Siendo además presidente de la asamblea fundacional y médico zonal de sindicato obreros del vidrio. Que lo reseñado es sólo una muestra de una personalidad, de una vida puesta al servicio de la comunidad. Por todo lo expuesto, el Consejo Municipal de San Carlos Centro ordena en el artículo primero imponer el nombre doctor Alfredo Coloccini al pasaje ubicado en la manzana número 260 delimitada por las calles Estanislao López, Suchón, Entre Ríos y 13 de mayo de nuestra ciudad. Artículo segundo. Procede hacia la señalización debida afectando la partida presupuestaria correspondiente. Y artículo tercero. Comuníquese al departamento ejecutivo municipal para su promulgación.